Señoras y señoras, yo soy Mikey, no hagáis caso a mi pelo por favor y este es mi canal. Hoy vamos a hablar de series coreanas, vamos a hablar de series coreanas en Netflix. Porque claro, hay varias maneras de ver series coreanas ahora mismo en España de manera legal, sin tener que hacer cosas malas. Primero quiero haceros este vídeo en el que hablamos de dramas coreanos en Netflix y pronto prometo haceros un vídeo sobre la otra plataforma que yo utilizo para ver dramas coreanos aquí en España que se llama Viki. Sé que hay gente que ve este canal desde Latinoamérica, estoy hablando de series coreanas que están en Netflix en España. No sé si estas series de las que os voy a hablar van a estar en vuestros países, pero esperemos que sí, porque chica, pues ya que os las recomiendo, pues que las podáis ver. Y ahora sí vamos a hablar de tres dramas que ahora mismo tenéis en Netflix y que para mí son los tres mejores dramas que hay en Netflix. O sea, son tres dramas muy diferentes entre sí en cuanto a trama y forma, aunque muchos de ellos tienen cosas muy típicas de los dramas coreanos y yo creo que es lo que más me gusta. El primero del que os quiero hablar es The Stronger Bong Soon, que es básicamente la historia de una chica que es muy cute y muy moni y muy así como... Pero que tiene como fuerza sobrehumana. O sea, es algo que es hereditario, que en su familia lo heredan todas las mujeres. Es una polipocket, pero con mucha fuerza. Y ella tiene un crush muy fuerte en un chico de su colegio al que le gustan las chicas que son así como muy delicadas. Uno de esos bonitos estereotipos de las series coreanas, ¿eh? Si no sabíais. La chica tiene que ser cute y suave y normalmente a mí el 90% de las series que me gustan son de chicas que son todo lo contrario porque a mí me hace ilusión el rollo venga te voy a dar unas hostias y por eso me gusta esta serie. Ella tiene un crush en el chico este del colegio que le gustan las chicas todo lo contrario a ella y ella se pasa la vida intentando ser como las chicas que él quiere porque a ella pues le gusta, ¿vale? Entonces tienes eso por un lado. Entonces, ¿hay un triángulo amoroso? Sí, porque una serie coreana sin un triángulo amoroso no es una serie coreana, ¿vale? Y entonces por un lado tenemos a este señor y por otro lado tenemos a Myung-hook que es un rico heredero. Ojo, esta es otra característica muy típica de las series coreanas, ¿eh? Un señor con muchos diruchus porque si no tienes muchos diruchus pues no tiene gracia porque los doramas coreanos son algo a lo que mirar, no para parecerte a ellos sino en plan porque ojalá, ¿sabes? Ojalá mi vida fuera así. Y entonces Myung-hook es un señor con muchos dineros que trabaja en una empresa de estas, un chébol de estos coreanos súper importantes y que está recibiendo chantajes y amenazas. Y entonces este señor lo que hace es contratar a Bong-sun para que sea su guardaespaldas porque claro, te ven con una chica pequeña y no piensan que esa chica te va a dar unas hostias que te va a reventar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es una puta fantasía. La serie tiene su momento thriller, su momento encontramos unos misterios que tenemos que resolver, de secuestros, no sé qué, no sé cuántos, pero vamos, básicamente es un triángulo amoroso, muy gracioso, muy divertido, muy estupendo, con su pequeña dosis de misterio y con una protagonista principal maravillosa. En el puesto número 2 tenemos Black, que es un thriller sobrenatural que es algo que ahora se ha puesto mucho de moda en Corea. Y es que hoy en día el 90% de las series coreanas tienen un componente sobrenatural. Lo guay de Black es que el componente sobrenatural también está un poco basado en las tradiciones coreanas. El protagonista se llama Black, es un parca, es que no sé cómo se dice en castellano, yo creo que si no se dice parca, porque es así, pero a mí parca es un abrigo, pero bueno, es un parca, es un Grim Reaper de toda la vida, es este señor que cuando te mueres coge tu alma y te lo lleva al otro lado. ¿Tipo Jennifer Love Hewitt en Entre Fantasmas? Pues ese rollo, pero un poco más creepy. El protagonista es mi adorado, mi amado, mi querido, mi super, Dios mío, como te amo, Song Sung Hyun, que es que es tan guapo, es que es tan guapo, que era el protagonista masculino de Sime Dawn. Black es un Grim Reaper que tiene que venir al mundo de los vivos a buscar a su compañero que se ha escapado. El Grim Reaper, para quedarse en el mundo real, se mete en el cuerpo de un policía y ese policía está investigando unos casos que ocurrieron hace 20 años que son un poco shady, un poco, bueno, de estos dramas coreanos que tienen muchos recovecos, muchos plot twists, es muy interesante. Y a la vez, pues al chico le pasa una cosa que es muy tremenda, que es algo muy típico de un drama coreano, porque obviamente se lía porque él se acaba enamorando de una mujer mortal. Pero no es una mujer mortal cualquiera, no señor, es una mujer mortal que además puede ver cuando alguien se va a morir. O sea, a ver, es una fantasía, es una fantasía y yo os lo estoy explicando muy mal porque es muy difícil de explicar. Vale, yo os voy a dejar el link al tráiler abajo, bueno, de todas las series, pero especialmente de Black. Ver el tráiler abajo porque es que es tan enrevesada que la tienes que ver para entenderla. O sea, es así. Aparte de que es un thriller, tiene momentos de comedia muy divertidos, a mí me gustó mucho la serie. Y ella es Gohara, que es una de las actrices más divertidas y más maravillosas que hay ahora mismo en el mundo dorama. El papel de ella es precisamente una chica que hizo muchos tacos, que es muy bruta, que tiene muy mala leche, y a mí eso, pues chica, a mí eso me gana, me puede, me gusta. Y para terminar, os voy a dar el top one. La mejor serie coreana que hay ahora mismo en Netflix para mí, que se llama Something in the Rain. Y Something in the Rain es una serie coreana de este año, del 2018, que es un dramote maravilloso y espectacular, pero que es muy clásico. O sea, parece una serie que tranquilamente la podrían haber hecho en 2010, en 2008, en 2005, porque es un romance típico entre una mujer y un hombre, y tú vas viendo el romance desde el principio hasta el fin. La protagonista femenina es Son Yejin, y el protagonista masculino es mi otro novio, Yang He-in, que no se puede ser más guapo que He-in, porque de verdad, o sea, lo amo con todo mi ser. Ahora mismo os estaré poniendo alguna foto para que veáis que, o sea, que no estoy exagerando. Es especialmente bello. Y básicamente es la historia de amor entre una mujer de 35 años y un hombre 10 años más joven, que además es el hermano pequeño de su mejor amiga. Ya está, no tiene más. Es un drama romántico al uso, de los que hacían más antiguamente, hoy en día no hacen tantos, y que básicamente te cuenta esa historia, desde el principio al fin, de cómo pasan de ser conocidos hasta enamorados, de todo lo que se tienen que enfrentar, porque obviamente estamos hablando de Corea, y no está muy bien visto que una mujer de 35 años se enamorara de alguien tan joven, etcétera, etcétera. Es un drama precioso, es un dramote maravilloso. Lloras, te emocionas, él es guapísimo, ella es maravillosa. Vais a llorar, os vais a enamorar. O sea, si tenéis ganas de una buena serie romántica, de historia bonita, yo os recomiendo Sonscinden the Reign. Yo la he visto ya dos veces, con eso os digo todo, y la pusieron hace como a principios de verano. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esas eran las series coreanas de las que yo os quería hablar. Si habéis visto alguna, dejádmelo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y, por cierto, si tenéis ganas de ver un vídeo en el que os hable de cosas típicas de los dramas coreanos, dejádmelo en comentarios, decídmelo por Twitter, por Facebook, que yo, pues chico, yo aquí os lo hago y punto. Y nada, que muchos besos y nos vemos muy pronto. ¡Añón!